Ángel Pérez Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo No supe tu amor aquilatar Merezco tu olvido y tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós Mi amor Hoy con esta canción que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi acción Si es que tú quieras volver Y yo quiero por último decirte amor Mi 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 amor Gracias.